¡Buenas noches amigos treneros! ¿Cómo están? Estamos en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos. Hoy miércoles 15 de marzo del año 2023 en paso a nivel de calle Virgen de Luján. Con unos amigos treneros por ahí, que falta uno. ¿Quién es el que falta? Facu, otro amigo trenero acá del barrio. ¿Son todos los barrios acá? El señor, otro amigo trenero también que va pasando, también es acá del barrio. Son todos amigos treneros, hoy tenemos tribuna acá para mirar el tren. Y bueno, vamos a ver qué viene, pero se escucha la bocinita, ya no es la de toda, la de siempre. Adivinen, a ver, vayan dejando sus comentarios qué locomotora es. Vamos, vamos, comenten, comenten. A ver los seguidores del canal. A ver si saben qué locomotora se está acercando. Y de paso, mientras van comentando, se pueden ir suscribiendo. El que no está suscrito, comparten el video. Completo, vamos a ver acá. No, y creo que no sé si alguna vez han tenido tanta tribuna acá cuando pasa el tren. Ojo, los futuros acá, amigos treneros. Y falta uno que se fue. Uf, qué belleza eso que se viene ahí. Por favor. Uf, ese turbito. Cómo viene. Qué belleza. Este viene en primera. Tranquilo. En primera viene este. Calculo ya. No sé los cambios que tenés hasta la locomotora, pero esta viene en primera. Tío, al lado. No. 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 ¡Espectacular, amigos! ¡La GT26 9404 con un vacío de tronco de pino! ¡Qué espectacular esa bocina, papá, ese turro! ¡Miren, miren! ¡Eh, la hinchada que tiene el tren! ¡Ah, que la sé qué les parece! ¡Genial! ¡Ala! ¡Qué espectacular, amigos! ¡Ok! ¡Está frenando, está llegando la alcantarilla! ¡Apa! ¡Están pateando frenos! ¡Apa! ¡Estamos llegando a la alcantarilla! ¡Hay que entrar a frenar nomás, si no! ¡Precaución, 12 kilómetros por hora! ¡Una alcantarilla que es un yenga! ¡Y no la estamos queriendo arreglar! ¡Genial! ¡Hola! Y también algunas toluitas traemos, ¿eh? ¡Cinco tolvas de paso! ¡Completo esto! Ahí está la tribuna que tenemos, que estuvo el tren hoy Los muchachos Y bueno, y ahora sí, el amigo Rubén, allá lo va a estar esperando seguramente Y las tolvas quedaban en Montecasero Para ir a Curuzú, Coatea, a cargar después ¡Oh! ¡De 10, amigos! ¡Qué belleza, eh! Con tribuna como pocas veces esto, eh Hacía mucho que no teníamos tribuna hoy Como teníamos hoy, eh Antes salíamos a tener siempre tribuna hoy Aparecieron los muchachos, las chicas, todo Así que bueno, espero les haya gustado el video Ahí está toda la tribuna ¡Un saludo! ¡Aguanta el tren! ¡Eso! Bueno, hasta el próximo video, amigos treneros Espero les haya gustado ¡Chau! ¡Chau!